En Incluite en el Arte te invitamos a disfrutar, compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social, es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que El arte tiene una función social, estética, recreativa, educativa, comunicacional, terapéutica y de prevención. Conducción, Mariel Albó y Carlos Escrilati. Locución y artística, Gustavo Bonfigli. Idea y producción general, Mariel Albó. Y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Incluite en el arte fue declarado de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos estimula a seguir difundiendo las actividades de quienes creemos en el arte como una herramienta de inclusión social. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá comienza un nuevo programa de Incluite en el Arte, atípico, porque no está Carlos Escrilati, mi compañero. Pero necesitábamos hacerlo porque hay muchas actividades. Estuvimos un poco distanciados de la plataforma por inconvenientes, no técnicos, sino de salud de diferentes familiares, amigues. Entonces, bueno, están todos con buena salud, algunos recuperándose. La idea justamente es eso, que nosotros vayamos haciendo el programa como podamos. A veces lo va a grabar Carlos, a veces lo voy a grabar yo, pero vamos a tratar de seguir siendo, incluirte en el arte una plataforma en donde estamos informando constantemente todas las actividades inclusivas y artísticas que nos llegan, que nos llegan muchísimas, más de las que podemos abarcar. Porque, bueno, como siempre les decimos, les pedimos que si pueden ayudarnos, van a salir el Paypal y el Banco Provincia para que puedan ayudarnos económicamente en lo que puedan hacer. Que son unos momentos dificilísimos, dificilísimos. Quisiéramos poder estar en las tomas de las universidades para que nos cuenten los alumnos, para que cuenten las circunstancias, porque la verdad que no es el mejor momento. Yo este programa lo hago, lo he estado haciendo con muchísimos compañeros, pero esta es la temporada número 12. Y realmente, realmente nunca en las 12 temporadas vivimos semejante sufrimiento como el que se está viviendo ahora. No esperaba este momento en la vida porque, les digo, yo mientras voy buscando cosas para mostrar, nunca esperé que sucediera esto, esta coyuntura. Es como que nos sentimos atacados por todos lados. Yo pensaba ayer que siento a veces esos muñecos de trapo hermosos, divinos, que jugábamos cuando éramos chicos, y que si se rompían era porque habíamos jugado mucho y habíamos movido mucho. Pero ahora siento que ese muñeco precioso, ese objeto de juego, de deseo, de hermosura, de amor, lo van destrozando, es como que arrancan las cosas con toda la maldad que pueden. Creo que eso están haciendo con la Argentina. La verdad que me gustaría que se reflexione un poco. Sobre todo los que tienen lo mismo que nosotros, por lo menos en su génesis. Hoy me colgué justamente la flor de No me olvides, porque quisiera que no se olviden lo que fue realmente la Argentina, porque esto que estamos viviendo ahora no es nuestro país. No es nuestro país. Es tratar de agarrar lo mejor que tenemos y defenderlo como podemos. Porque nos están arrancando todo. Porque ya no es sacando, vendiendo, saqueando. Están arrancando. Bueno, espero pronto estar con el programa junto con Carlos. Vamos a tener dos notas en este programa. Una del taller literario de la DAS, de la Dirección de Ayuda Social. Un taller literario que se viene haciendo, esta es la tercera temporada. Empezó en el 2009. Bueno, por las circunstancias del país se fue haciendo en diferentes momentos. Y ahora creo que hay mucha gente que también necesita escribir para poder liberarse un poco de todo lo que está pasando. Y ayuda mucho la escritura. Bueno, hablando de escritura, recuerden el libro de Incluite en el Arte, que acá la compañera Victoria Montenegro, tuve el lujo de que me hiciera la contratapa. También prólogo y epílogo de Paya Médicos, el epílogo y el prólogo de Sebastián Carreras, que era de la agrupación Esa Presos del Teatro. Agrupación que también se sacó en su momento, que estaba en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Yo también, por una situación política, algo que... Es como que no importa la cultura, no importa mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que importa es amarrocar la cantidad de dinero posible como si fueran a tener 100 vidas. Piensen un poco. El 60% de la población argentina ya está bajo la línea de pobreza. Se duplicó la indigencia. Mira, ¿es necesario esto? ¿Es necesario esto? Yo llamo la reflexión, porque yo les digo que desde que hago este programa, nunca, ¿eh? Miren que han pasado gobiernos más lindos, más feos, más o menos, me decís yo, tú, tú, tú. Pero esto, nunca. Nunca. Es sensación de fin del mundo. Bueno, si quieren comprar el libro físico, pueden ir a la librería Hernández. Lo editó Ediciones del Camino, el querido Alejandro Russo. También pueden pedirle a la editorial El Zócalo, que se los dan e-book. Si van a Tiflo Libro Nexus, está en braille. Así que no tienen opción. Lo pueden tener. Nos avisan al número nuestro, al 11 51 75 30 43. Me lo acordé. Que parecía que no me iba a acordar nunca. Nos vamos a ir con un hermoso tema musical y luego la nota a los queridos compañeros de la DAS. Y después va a venir la nota con otro compañero que también este mismo sábado hace una actividad con sus pinturas de caballete, Alejandro Dufort. Así que vamos al tema musical y a las notas. Que andan combinando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas. Que andan acendiendo vela nos becos, que están hablando alto pelos botecos. Que gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será o que no tem certeza, nunca terá o que no tem concerto, nunca terá o que no tem tamaño. O que será, que será que vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embragados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices, o sueñan de mañana las meretrices, o piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será que será que no tiene decencia, ni nunca tendrá, que no tiene censura, ni nunca tendrá, que no tiene sentido. O que será, que será, que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, e todos os sinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo um padre eterno que nunca foi lá. O poder é que o inferno o bendecirá, que no tiene gobierno, ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza, ni nunca tendrá, o que no tiene juicio. ¡Gracias! 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 Las nueve musas inspiradoras te invitan a escuchar Incluite en el Arte Bueno, como habíamos prometido, estamos acá con Patricia Fernández y Marcelo Martínez. Ellos son de la DAS, ella es la directora de la DAS. Vamos a hablar de este tercer... Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como digo yo, porque este programa se ve siempre. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, acá, este tercer concurso literario que están organizando, al cual me alegro muchísimo porque me llamaron y sé que tienen un jurado precioso. Bueno, pero quiero que cuenten ustedes todo. Sé que empezó la inscripción el 1 de octubre y termina el 15 de noviembre, pero cuéntenme un poquito más. ¿Cómo surgió el primer concurso literario? ¿Y por qué llegaron a este? El primer concurso... Primero, buen día a todos. Gracias por la invitación. El primer concurso fue en el 2009. Lo inició, yo no era directora todavía, y lo inició una oficina que se llamaba Extensión Cultural, que estaba supervisada por la señora Graciela Rica, que ella se fue en el retiro. Y bueno, fue con mucho éxito. Y después surgió, a los dos años, en el 2011, un segundo concurso que lo habíamos presentado en el Senado de la Nación, porque fue mucha gente la que había escrito. Y nada, tuvimos que hacerlo por la cantidad de afiliados que habían ingresado a la página para poder concursar. Y ahora, a Marcelo se le ocurrió, porque él está haciendo un taller literario en APL, y se le ocurrió hacer un tercer concurso en el cual las bases están en la página. Y ahora Marcelo les va a contar un poco de qué se trata y cómo pueden ingresar para presentar sus cuentos. Bueno, consiste, esto arrancó ahora a partir del 1 de octubre, se va a extender hasta el 15 de noviembre, un mes y medio más o menos, para que puedan enviarnos los cuentos. El correo es concursoliterario.gov.ar Ahí nos envían, nos solicitan las bases y condiciones, y nosotros les respondemos inmediatamente enviándoles las bases y condiciones y esperándonos al cuento. Después, el 15 de noviembre termina todo. A partir de ahí, el jurado va a tener un mes como para seleccionar a los ganadores, y el 10 de diciembre calculo que el 10 o 15 de diciembre calculo que estaremos ya anunciando al ganador. ¿Sí? Más bien. ¿Y los premios? Los premios tenemos, bueno, es la mención que van a tener los tres primeros, pero hay un premio sorpresa para el ganador. ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, hay un premio sorpresa para el ganador que todavía está confirmado, pero hasta que yo no vea todos los papeles... Muy bien, muy bien. ¿Viste? Pero está bueno esto, está bueno. Sorpresa, ya va a ir saliendo más ideas. Y decime, el concurso literario es solamente para los empleados... Todos los afiliados de la DAS. Exactamente, todos los afiliados de la DAS. ¿Qué pueden ser? Retirados, jubilados... Jubilados, justamente. Actualmente, o sea, mayores de 18, ¿no? Mayor de 18. Y actualmente dicen que están enviando mucho del Senado. ¡Ah, mirá! Y de diputados están mandando cuentos. ¡Qué lindo! Así que la verdad que han tenido una linda llegada ahí. Así que está bueno eso. Y esto vos me decías que te surge a partir de un taller literario que estás haciendo en APL, que es la Asociación del Personal Legislativo. Es el gremio de los legislativos. Y decime, ¿con quién lo estás haciendo? Porque así también le hacemos un poco de promo a la docente. Jenny Durán es la profe de ahí, del taller literario, que lo hace todos los días jueves a las 15 horas. Y ella también es jurado, también forma parte de esto. Porque esta idea salió de ahí, ¿no? Porque nosotros, en ese taller literario, participamos en otros lugares, con cualquier concurso que exista dentro de lo que es acá en Buenos Aires, nosotros participamos. y ella como que nos incentiva a participar. Así que, bueno, se me ocurrió, digo, ¿por qué no hacemos uno acá? Y bueno, y arrancó esta idea hace un montón de tiempo. Por suerte, ahora ya la estamos llevando a cabo y está dando resultados porque hay mucha gente que está pidiendo bases y condiciones, está escribiendo. Hay gente incluso que nunca escribió, me lo dijeron en uno de los mails, que nunca había escrito nada. Claro. Cuando vos hablas de concurso, perdón, cuando vos hablas de concurso literario, ¿es poesía? Cuento. Cuento. Ah, ok. Cuento, mínimo 1500 palabras, hasta un máximo de 3000 palabras. Ok, buenísimo. Y ahí estuve leyendo que van a publicar una ontología de distribución en la Biblioteca del Congreso, ¿puede ser también? Sí, también. Algunos seleccionados. Totalmente, sí. Después el jurado me imagino que van a seleccionar algunos porque hay algunos que quizás no ganen, pero son excelentes. Claro. Como suele suceder, ¿no? Ya para mí todos son excelentes porque el hecho de que alguien se ponga a escribir es algo maravilloso. Yo admiro a esa gente. Y la verdad que a mí también me encanta escribir, pero bueno, no soy un escritor. Pero nosotros no vamos a presentar. Bueno, yo en una de ellas me animo y presento, ¿eh? Ojo. Tengo algo escrito por ahí. Te amo. Es más obra de teatro, pero le tenía que dar formato de cuento. Totalmente. Recordá que el cuento tiene que venir con un pseudónimo, no puede venir con un nombre. Sí, sí, sí. Y cuando me envían el mail, obviamente en el mail me ponen los datos de la persona que lo está enviando, del dueño del cuento, ¿no? Claro. El jurado recibe el cuento con un pseudónimo. Buenísimo, buenísimo. Y quería preguntarle, bueno, primero también quiero saludar a Patricia, que es el cumpleaños, y que ya está con todos los preparativos. Y es el tuyo también. Y es el tuyo. Bueno, gracias. Qué felicidades. Y además con Patricia nos conocemos porque llevamos a nuestros hijos al mismo jardín de Senado, y ahí nos dimos cuenta ahora en la nota. Así que un beso a todos los chicos. Bueno, entonces, para redondear la idea, es el tercer concurso de literario que lo organiza la DAS, la Dirección de Ayuda Social del Congreso de la Nación. Son cuentos seleccionados que serán publicados en la ontología y se distribuirán en la biblioteca del Honorable Congreso de la Nación. Los bases y condiciones es a la subdirección de recursos rrhh arroba das.gov con B larga, porque hay algunos con B corta también, .ar. En realidad, en realidad, las bases y condiciones se solicitan en el mail concursoliterario arroba das.gov.ar. Ah, bueno, porque acá me había llegado un flyer así, por eso. Claro. Bueno, ahí se solicitan las bases y condiciones. Y después se mandan al otro, que lo mandan por ahí. No, no, me lo mandan al mismo interario y, bueno, nosotros después lo subimos a una plataforma para que lo vea solamente el jurado. Perfecto. Y esto lo organiza el Departamento de la Biblioteca Circulante de la Subdirección de Recursos Humanos de la DAT. Sí. En la cual Patricia Fernández es su directora. Bueno, bueno, no sé si quieren comentar algo más. ¿Qué otras actividades se hacen? Si tienen algo en mente. Nada, actividades de Recursos Humanos abarca bastante en la DAT, pero especialmente son, yo me dedico, trabajo con los agentes de la DAT, con la problemática de los agentes de la DAT. Después, nada, se hacen credenciales, está la Biblioteca Circulante en el segundo piso del edificio de Alcina 1825, donde hay una biblioteca circulante pasando la puerta de odontología y en el fondo de la parte de pediatría y odontología pediátrica hay una pequeña biblioteca circulante para los niños. ¡Ay, qué lindo! pueden hacer dibujos, le ponemos cosas para que pinten, hay unas mesitas y unas sillas para niños y hay cuentitos para criaturas y ahí se entretienen para sacarse el miedo de la odontopediatría y el médico pediátrica. Así que, bueno, nada, eso y después los trabajos administrativos que hacemos en la dirección. Muy bien. ¿Quieren contar quiénes son en el jurado para que sepa la gente o no se puede decir? Sí, sí, obviamente. Ana Laura Suárez, Ana Laura Suárez Casino es la directora de Abrea, además, vamos a decir. exactamente. Claudia Anchili, poeta. Para Antico Estrada. Bueno, cineasta, guionista. Y Jenny Duran, que es la profe que hace el taller literario. Muy bien. Así que, ojo, porque es un jurado de notables, ¿eh? De lujo. De lujo. Bueno, bueno, les agradezco muchísimo por pasar por Incluite en el Arte. Antes estábamos en la Radio Biblioteca del Congreso, después nos fuimos, ahora estamos acá en la plataforma de Incluite en el Arte, en la cual siempre son bienvenidos y cualquier información que quieran brindar nos avisan y ahí estaremos. Pero cuando termine el concurso, nos vamos a apuntar para contarles cómo fue todo y quiénes fueron los ganadores. Y darnos nota a los ganadores, si quieren. Claro, sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un beso no de gracias. Hasta la próxima. Esa nombre y que tengas un hermoso día. Gracias. Gracias. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquín, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Y si las anguicuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigila, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. y se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma Desarma y sangra No existe una escuela que enseñe a vivir Incluite en el arte Una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramienta de inclusión Bueno, y como lo prometido es deuda, un viejo refrán Acá estamos con Alejandro Duford, artista plástico, escultor y sobre todo peronista Es algo que nos mete a todos en el mismo barco hermoso Buenas tardes, buenos días, buenas noches querido Alejandro Duford Buenas tardes María, o buenos días, buenas tardes, buenas noches Decimos así porque como se ve, claro, tal cual, por eso decimos así Bueno, Alejandro ¿Puedo hacer una aclaración? Sí Solo pintor, pintor peronista Pintor peronista Bueno, eso me cuenta siempre del espectador de la pintura Acá se llama como quiere el invitado Pintor Pintor Porque viste que hay gente que te dice No, yo soy artista visual No, yo soy pintor Bueno, cada uno elige como le gusta llamarse Tal cual Yo siempre preferí como pintor Pintor Alejandro Duford va a hacer una muestra Que se llama No me olvides En donde en el flyer hay un cuadro que ya está vendido Les aviso porque a todos los que dio permiso su dueño Que es una belleza ese cuadro Lo compró en pandemia Me acuerdo cuando hicimos la nota Pero va a hacer una muestra Este sábado 19 de octubre De 18 a 21 A beneficio A 21 horas A beneficio de la Olla Popular Comunidad Organizada en el Espacio Cultural La Juana En Rivadavia 9131 Contame cómo surgió esta idea Y para qué es esto Bueno, la idea de la muestra Viene de hace mucho tiempo Que quiero organizar una muestra Una muestra peronista Hace más de 20 años que pinto temas sociales Empecé con género Empecé con género El género pinté durante 16 años No menos de 16, 17 años Pinté temas de género Todo lo que a mi modesto entender Tenía que ver con la mujer Y después lo hice más latinoamericanista Y empecé a contar mi historia personal A partir de los temas De mi madre india Y bueno Fui pasando por distintas etapas Hasta que durante pandemia Centré la atención En los carros La gente de la calle Cómo pasaba la gente de la calle El tema de la pandemia Y una noche de lluvia De pandemia Me encontré con un pibito Muy jovencito De, no sé Tendría 14, 15, 16 años Una noche de lluvia Y ahí empecé a pensar En la En la En la humildad de esta gente En la humildad En el sentido de Salen a recorrer las calles Haga frío Haga calor Están trabajando Durante todo el día Estaban trabajando en pandemia Estaban ordenando El desorden que generábamos Igual Y bueno Me conmovió La mirada del pibe Tan limpia Tan claro Que tenía el tema De que él tenía que Concedir su sustento Y no importaba el horario No importaba la situación Y bueno Y a partir de ahí Empecé a pintar Eso La mirada De los chicos De la calle Los carreros Y bueno Si bien siempre Los tuve presente Siempre me conmueve La gente Que trabaja en la calle El El verlo en los ojos De este Chico Muchacho Hombre Ya porque Al estar en la calle No importa la edad que tengan Que hace hombre O mujer Sí La fuerza Sí, sí Que bueno El origen es ese A partir de ahí Digo En algún momento lo voy a mostrar No sé cuándo Pero bueno Se fueron dando Se fueron dando Muchas situaciones Muchos posibles lugares Donde hacerlo No me sentía seguro Empecé a entender Empecé a entender Cosas que me pasan a mí En lo personal Entenderme Y bueno Sugerí un lugar Me dijeron que sí Y acá estamos Muy bien Tiene que ser una muestra Es decir La muestra es para compañeros Nada más Claro Porque Porque no lo van a entender Ojo Viene mucha gente Que yo invité Gente de la izquierda También Todas las izquierdas Claro La lucha Es prácticamente la misma Sí Pero bueno Es para compañeros Compañeros Claro Compañeros de lucha De lucha Ante este monstruo Que nos está acechando Todos los días Sí Sí Yo me indigno mucho Y la única forma En la que pueda O puedo superar esto Es a través de la pintura Antes militaba mucho Y ahora Solo lo voy a hacer A través de De la pintura Y lo que pasa Que me parece Que los que ya llegamos A una edad Que ya militamos Ya luchamos Ya podemos Seguir haciéndolo Son maneras de participar Pero los que estamos En el arte Me parece que también Tenemos otra herramienta Que es el arte Y que tenemos que utilizarla Para eso Y es más visible Encima Y no tenés que estar Haciendo el discurso Y más perdurable Tal cual Si yo justamente En la not Perdóname Sí, sí Contame No, no Que era El criterio con el que las hago Es eso La intención de que me perduren De que cuando yo ya no esté El reflejo de lo que yo vi Y sentí Durante el tiempo que me tocó Queda ahí Claro Las palabras que yo pueda decir Pueden tener cierto valor En este momento Que estamos hablando Pero después Desaparece En cambio La obra Está ahí Esa es la gran envidia Que le tenemos A los actores Los actores de teatro A los artistas Visuales Pintores Que ustedes ponen la obra Y están ahí Nosotros ponemos el cuerpito Un rato Y después La gente se olvidó Quienes éramos Lo que hicimos Por todo Por eso la radio me gusta Porque la radio queda Viste Esta plataforma Te ayuda A que quede Quede la nube Hasta que un día Pumba Te estalle todo Pero el intérprete Tiene la posibilidad De la descarga emocional Que no tenemos Ah, sí, sí Bueno Pero ustedes Tienen la descarga En la pintura Es lento Es lento El compromiso de la gente Sí Cuando te van a ver Al teatro Sí Por ejemplo Vos sabés que hice también Teatro Sí Sí Experimenté Lo experimenté Para saber Claro Para tratarlo en la piel Para saber En la música Claro Y Bueno El 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 teatro Tiene eso De que la gente Que va a verte Elige Elige Ir a verte Ir a escucharte Ir a sentir Las emociones Con vos Claro La pintura La pintura La pintura Está ahí Está en un lugar Y es para pocos Claro Puede ser Sí Por eso Cada uno Tiene su Cada uno Tiene su El mural Le llega más gente Sí Claro Pero igual La pintura De caballete Fíjate que tuve que pedir Si me presté Por suerte Me prestaron Bueno Dos amigazos Dos compañerazos Me prestaron las pinturas Pero Claro Yo quería mostrarlas Esas Sí Pero que salieron Del taller Salieron directamente A sus lugares Claro Y hay otra En el En el Buenaparte Ah Me hubiera gustado Que la gente vea Pero Bueno Está ahí Y Es una institución Que no Claro Bueno Lo que tendría que Bueno Vos tenés todo fotografiado Tendrías que hacer Parte de la muestra Real Y para darte Digitalizada Sí Estoy medio peleado Con el tema Bueno Pero hay que amigarse Porque está peor Eso Porque tiene que ver Con tu historia Me hace perder tiempo Sí Vos sabés que Eso es lo que Pero agarrá Alguien Como puede ser Una chica Que se llama Sofía Bueno O Claudia Que te digitalice Y todo eso Y este Y hagas tu muestra Está bueno eso Está bueno Porque No sé Tienen que perder De ver Todas esas Obras Murales Que tenés Dando vuelta Por un montón De lugares Bueno Hay mucho Mucho mural Que bueno Fue en interiores En lugares privados Y que no Nunca más Tuve acceso Claro Claro Pero bueno Lo importante Son los públicos Los públicos Claro Sí Yo el que más recuerdo Y me acuerdo El de Marita Verón Que fue Impresionante Y este Ese fue La tengo A esa pintura La tengo todavía Nunca me pude encontrar Con Susana Ah Mirá Mirá Tendría Hablar por teléfono Claro Sí Pero Por Whatsapp Pero nunca me pude encontrar Físicamente Como para darle La pintura Pero bueno Yo la tengo Algún día Algún día Te vas a encontrar Sí Sí Bueno Entonces Volviendo A lo del sábado A la muestra Como nos vamos Por la rama Ay no importa Pero es lindo Porque además La gente No La gente conoce Te conoce Los que no vieron Porque miren Que hay muchos programas Y buscan Alejandro Dufon Incluite en el arte Hay muchos programas Desde el principio Que fue Creo que fue El tercer cuarto programa Después vino siempre Porque siempre tuvo algo Para contarnos Y para mostrar Este De hecho La nota anterior Que lo hice Con Con Gente de un taller literario Había gente Que te conocía Y se acordaban De tu muestra En el follé De diputados Este Y bueno Y ahora ya querían Pergeñar algo Para que vuelvas Así que le dije Bueno Alejandro Ahí lo tienen Lo que pasa Que no sé Si esta muestra No sé Bueno No, no Para ahí No creo No, no Es que Lo que Intento reflejar Es Lo social No hay Demostraciones Digamos Peronistas Más allá De La no me olvides Y vos sabés Que me encontré Que muchas veces A compañeros Les tengo que explicar El significado Mirá Yo me lo puse hoy Justo La tengo siempre Pero para La nota Bueno Entonces Va a pasar Desapercibida Si Si Ya la vas a ver Hay que Hay que meterse Este Alejandro Duford La muestra No me olvides Peronismo en el arte Seguí teniendo El arroba Peronismo en el arte En el instagram Ahí pueden ver Mucho de su obra Es el sábado 19 de octubre Este sábado 20 y 24 De 18 a 21 horas Y es a beneficio De la olla popular Comunidad organizada En el espacio cultural La Juana Rivadavia 9131 Floresta Es eso Exacto El barrio De mi infancia Y adolescencia Hermoso barrio Hermoso barrio Comuna 10 Está hermosísimo Verdad Sí A pesar de todo Está hermoso Comuna 10 Estamos hablando Para organizarnos En el mapa Bueno Alejandro No sé si tenés Algo más Para comentarme Si tenés Volvés a llamar Y nos comunicamos En otra nota En realidad Bueno La intención De la muestra Es sensibilizar A los nuestros Es retomar Caminos de lucha Y cada uno Desde su lugar Y generar eso Generar De sensibilidad Que no nos olvidemos Y que los que deciden Los que tienen Posibilidades De afectar A las personas Que luchen Por las próximas generaciones Por los chicos Y por las pasadas También Por los viejos Son los dos extremos Que a mí Siempre me Más vulnerables Sí, sí, sí Bueno Es eso El mensaje final De la muestra Exacto Porque además Hoy hablábamos Porque fueron votaciones En este congreso Y estuve Pisé de nuevo Después de diciembre Que no había ido más Y hablábamos De bueno Rompieron las estructuras Rompieron todos Pero nos queda la doctrina Y tenemos que Con esa doctrina Empezar a Darle la cabida A los jóvenes Esto que vos hablabas Nosotros tenemos esto Ahora los jóvenes Tienen que tomar ellos Y arrancar Con una música nueva Quizás con la misma música Pero con otro ritmo Claro Con otras melodías Con otro ritmo La letra Ya está en la doctrina En la letra ya está Así que bueno Bueno Muy agradecida Y como Siempre me despido De los invitados Un abrazo Inclusivo E inspirador Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Si hay un golpe De suerte A contrapelo A contrasol A contraluz A contraluz A contravida Te toma un pájaro Que quiebre el vuelo Y te revuelca Con el al herida Si hay tanto viento Para andar las ramas Tanto celeste Para echarse encima Y pese a todo Vuelve la mañana Y está el amor Que es un milagro Arrima ¿Por qué caerse Y entregar las almas? ¿Por qué rendirse Y manotear las ruidas? ¿Por qué caerse? ¿Por qué caerse? ¿Por qué caerse? ¿Por qué caerse? Abri los ojos Y trágate el cielo Sentite fuerte Y empujarse arriba Abri los ojos Y trágate el cielo Sentite fuerte Y empujarse arriba Y despedirla Y despedirla Que caerse Y despedirla Y despedirla Y despedirla Y despedirla ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Querés escuchar algún programa de estas seis temporadas? Nos podés encontrar en Twitter como arroba incluite arte. También en nuestro canal de YouTube o en Facebook, incluite en el arte. Nos gustaría recibir data, mensajes, saludos. Todo puede ser grabado y enviado en MP3, videos y todo el material que quieras. Así, difundimos tu actividad artística desde cualquier punto del país o del mundo en el que te encuentres. ¡Te esperamos! Bueno, fue todo hermosísimo, muy emotivo, muy increíble. No, no quedan muchas palabras para cerrar esto. Espero, lo que siempre digo, le mando besos a Carlos Escrileti. Espero que todo se nos vaya solucionando y podamos hacer el programa juntos nuevamente. Agradezco los saludos de cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños y me pareció excelente, después de un mes de no poder hacer el programa, hacerlo este día. Porque para mí es un festejo estar dentro del programa de radio. Les mando a todos, a todas, a todes, un abrazo inclusivo e inspirador. Hasta la próxima. No, 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 no. Mucha tropa riendo en las calles con sus muecas rotas cromadas Y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amor juega al esclavo de esta tierra que es una herida Que se abre todos los días a pura muerte a todo gramo Violencia, desmentiría Oración TVs Con violencia es mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!